Para nosotras el fútbol es muy importante. Somos seis hermanas y mi padre era muy futbolero. Desde pequeñas hemos vivido los partidos con él en casa. Era nuestro ritual. Con el paso de los años nos hemos ido dispersando a las hermanas por el mundo. Vivir entre Perú, Londres, Segovia y Madrid no nos ha impedido continuar con nuestra tradición. Si el partido es de nuestro equipo, pedía el teléfono ARDE. Es el legado de mi padre. Su recuerdo vivirá siempre a través de sus colores, de nuestra pasión y de la de mi futuro hijo. Espero que Guillermo viva el fútbol con el mismo cariño y respeto que su familia. Yo soy madre de los latidos del futuro. Gracias.